Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Orden el tuyo en jyrrosariollcnamazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. En este momento le vamos a hablar nuevamente de Miguel Cabrera, la super estrella de los tígeres de Detroit y de Venezuela. Le llaman el papá de los helados a esta gran leyenda de las grandes ligas. Miguel Cabrera empata el récord de George Brett. Y aquí te vamos a contar qué hizo Miggy nuevamente en las grandes ligas. Este tremendo pelotero latino que nos representa a ti y a mí a nivel mundial. Y a todos los venezolanos cada vez que se para Miguel Cabrera con un bate en la mano, dicen el venezolano Miguel Cabrera. Así que tú siéntete orgulloso de compartir nacionalidad, compartir bandera, compartir país con Miguel Cabrera. De esto y mucho más le vamos a hablar en unos instantes aquí en Béisbol Caliente RD. Señoras y señores, también de algo más que hay por ahí en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué será? Aquí te lo vamos a decir. Cinco jugadores de 20 años o menos que han debutado en el equipo de los Yankees de Nueva York desde el 1990. Así que el béisbol de las grandes ligas trayendo historia. Miguel Cabrera rompiendo récord, empatando marca, haciendo de todo. Cada turno, cada hit, cada doble, cada triple, cada jorrón, cada base por bola, cada ponche, cada fly de sacrificio, cada FAO. Es historia para el papá de los helados de Venezuela, para el mundo. Miguel Cabrera, repito, que empata récord histórico con George Brett. Y aquí te lo vamos a decir. Pero primero que todo tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes. La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Y por todos esos milagros que hace día tras día a este servidor Pedro Rosario y a mi familia y dándole las gracias a Dios. Te voy a enseñar algo, querido amigo. Aquí está. Esas son las redes sociales de Béisbol Caliente RD y un servidor Pedro Rosario para que te unas a ella como aquí en nuestro canal de YouTube. Una sola familia, Béisbol Caliente RD. Y ahí están todas las redes sociales. Únete a nosotros en familia nuevamente para que disfrutes de todo lo que acontece en el béisbol de la Grandes Ligas. Y cómo no, por ahí viene la pelota invernal de nuestro país. Así que únete a las redes sociales de Béisbol Caliente RD. Y también te quiero invitar que cuando vayas a comprar, hay una sola tienda que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Lleva por nombre JYAROSARIO LLC en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. Debajo de este video está el link de todo lo que hacemos ahí. Vendemos nuestro producto. También te invito a Ebay. Hay una sola, la más grande. Venden cosas nuevas, cosas usadas. Aquí está. Diamond Dios 7, la grandota de Ebay que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. Diamond Dios 7 en Ebay. Disfruta ahí cuando vayas a comprar y dile que va de parte de Pedro Rosario y Béisbol Caliente RD para que te traten como un rey o como una reina. Los cinco jugadores de 20 años o menos que han, esta gente, debutado con los Yankees de Nueva York desde el 1990. Cuando apareció el día de ayer en el Middle East Park de Houston como el jardinero central y quinto en el line ofensivo del equipo de los Yankees de Nueva York, el dominicano Jason Domínguez unió su nombre a una lista exclusiva en la historia reciente de los Yankees de Nueva York. ¿Y cuál será esta? Los grandes titulares de las noticias de la MLB tienen a Jason Domínguez como protagonista después de su debut exitoso en el día de ayer con los Yankees de Nueva York. El outfield del dominicano con el Tom O'Ron nada más y nada menos ante los envíos del veterano de las grandes ligas, ganador de tres a John Justin Berlander para imponer una marca en la franquicia neoyorquina, pero no fue lo único que logró este jovencito. Domínguez se unió a un grupo de solo cinco jugadores de 20 años o menos que han podido debutar en el equipo grande de los Yankees de Nueva York desde la temporada 1990. Phil Hughes en el año 2007. Hughes debutó en las grandes ligas en abril del 2007, un par de meses antes de cumplir los 21 años de edad, aunque fue castigado por los azulejos de Toronto en su primer partido. El lanzador derecho mostró muy pronto su verdadero potencial al lanzar sin hit por más de seis innings ante los Rangers de Tetsa. Vistió el uniforme de los Yankees de Nueva York por siete temporadas hasta el 2013. Su carrera de 15 años en las grandes ligas lo llevó a ser todo estrella y estar una vez en el top 10 de las votaciones para el premio Sayon. Próximo pelotero de lo nuestro, Miki Cabrera, Melky Cabrera lo hizo en el 2005. Faltaba poco más de un mes para que Cabrera cumpliera los 21 años de edad. Cuando los Yankees de Nueva York lo llamaron al equipo grande, eso fue en julio del año 2005. El outfield del dominicano solo pasó seis partidos con el equipo grande en esa oportunidad, pero en la temporada siguiente las elecciones de los jugadores clave le dieron el chance de ser jardinero izquierdo titular. Cabrera fue campeón de la Serie Mundial con Nueva York en el año 2009. Vistió otros siete uniformes, pero fue en el Bron donde pasó más tiempo en su carrera de 15 años en la MLB. Diones Navarro en el 2004. El venezolano Navarro lo firmaron los Yankees de Nueva York como agente libre en el 2000 y era uno de sus mejores prospectos cuando lo promovieron a las grandes ligas. En septiembre del 2004 debutó con 20 años de edad y siete meses, señores. En siete partidos dejó promedio de 429. El receptor no volvió a vestir el uniforme de los Yankees, pues en enero del 2005 fue parte de una negociación de tres bandas que lo llevó a ser parte de los Dodgers de Los Ángeles. Navarro jugó por 13 temporadas en las grandes ligas. Esto fue hasta el 2016. Próximo pelotero, Derek Jir, en 1995. El antiguo capitán del equipo de los Yankees de Nueva York, miembro del Salón de la Fama, una de las leyendas de este club, no tuvo debut de ensueño, era el prospecto número uno de las granjas cuando fue llamado por el equipo para sustituir temporalmente a Tony Cabeza Fernández. Escuchen esto, sustituir temporalmente a Tony Cabeza Fernández. Debutó como campo corto y noveno al bate en el juego del 29 de mayo de 1995 contra los marineros de Seattle. Esto fue en el caidón de Seattle. Le faltaba un mes para cumplir los 21 años de edad. Jir, el que estuvo 20 años en los Yankees de Nueva York, lo llevó a ganar cinco series mundiales. Se fue de 6-0 en su primer partido en las grandes ligas. Jason Domínguez, que lo hizo en el día de ayer. El ascenso de Domínguez lo estaban pidiendo los seguidores de los Yankees desde la primavera cuando tuvo una gran actuación en el campamento de pretemporada. Su ascenso a triple A, donde estaba encendido, presagiaba que el momento estaba cerca, pero la situación decepcionante del equipo en este 2023 aceleró las cosas. El dominicano de 20 años de edad y 206 días de nacido, ¿verdad? dio honrón en su primer turno ante los lanzamientos de una leyenda como lo es Justin Berlander. Tremendo debut para Jason Domínguez y para el equipo de los Yankees de Nueva York, señores, que están ahí con sus novatos para ver qué pasa en el 2024. Hablando del papá de los helados, hablando de Miguel Cabrera, así Miguel Cabrera empata récord de hit en la MLB con George Brett. Ahí está el contenido de este momento. El mundo de la MLB, pocos nombres tienen el peso y el respeto que tiene Miguel Cabrera. Su dedicación al juego, su increíble destreza en el bateo y su consistencia a lo largo de los años han solidificado su estatus como uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. En un juego reciente contra los media blancas de Chicago, Cabrera agregó 2 hit más a la importante cuenta de su carrera, alcanzando un hito que consolida aún más su legado. Cuando esos 2 hit, Miguel Cabrera, señores, con estos 2 hit, ahora cuenta en la increíble cifra de 3154 hit en su carrera, empatándolo con el legendario George Brett en el puesto 17 de la lista de todos los tiempos. En ese mismo partido pegó a otro hit y le pasó a este hombre. Ese logro es un testimonio de la increíble habilidad y la longebilidad de Miguel Cabrera en un deporte conocido por su extenuante exigencia como lo es el béisbol de la Grandes Ligas. Más allá de su lugar en los libros de récord, Miguel Cabrera ocupa un lugar especial en el corazón de los fanáticos del béisbol, particularmente los de Venezuela. No es un solo jugador, señores, es uno de los mejores jugadores venezolanos en la historia de la MLB. Él es posiblemente el mejor. Su viaje desde un joven prospecto en Venezuela hasta convertirse en un futuro miembro del Salón de la Fama y una de las figuras más respetadas del juego, ha inspirado a generaciones de aspirantes a jugadores en su país de origen, señores, lo que es Venezuela y en todo el mundo. La carrera de Miguel Cabrera ha estado llena de numerosos elogios, incluido múltiples títulos de bateo, premios a MVP, seleccionado a loco de las estrellas. Su capacidad de batear tanto con poder como promedio es una rareza en el juego moderno y ha respondido consistentemente en situaciones críticas a lo largo de su carrera. Súmele a esto la triple corona. Mientras Miguel Cabrera continúa sumando hit en su impresionante total, los fanáticos del béisbol tienen el privilegio de presentar a una leyenda viviente en acción y por eso yo siempre aconsejo a todo el que tenga la oportunidad de ver a Miguel Cabrera jugar pelota, que lo haga. Así que yo soy Pedro Rosario, esto es Bíblos Caliente RD, yo le digo lo siguiente, que Dios bendiga a todos, gracias, gracias, gracias y si tienen la oportunidad, denle me gusta siempre, darle me gusta, darle me gusta a Béisbol Caliente RD. Bendiciones.